La ofensiva rusa activa continúa a lo largo de toda la línea de contacto, incluso tenemos una bandera en el área de Akditka que ya la revisaremos. Tenemos avance en todo el sector de Akditka, igualmente en todo el sector de la aglomeración de Artemux o Bakmuk. Ya conoceremos al detalle toda esta información. Vamos a cambiarnos al mapa completo para tener un mejor detalle de toda la línea de contacto. Vemos ataques, vamos a comenzar por la zona sur, ataques en el área de Ochakov, la artillería rusa trabajó desde la península, acá de Kibun Spiv, trabajó en el área de Ochakov, esto en la región de Micolaib. En la región de Gerson, vemos ataques en toda la línea de contacto en las últimas 24 horas con artillería de la federación. Vamos a ver este reporte que nos dice que en toda esta área se destruye una montura de artillería autopropulsada voz disca durante peleas de contrabatería en las últimas horas. El ejército ucraniano lanza un poderoso ataque masivo de artillería cerca de la población o el asentamiento de Nova Cajoca en la mañana del domingo, acá en Nova Cajoca. Seguimos, vámonos a la zona de la planta de energía nuclear de Zaporilla. De allí las tropas rusas bombardean el territorio de Marganet, esto en la zona norte del Dieper, en la región, repito, de Dinopetrov. Ya en la zona de Zaporilla vemos algunos ataques en el área, a saber, en el área de Bilogirca, igualmente en Guliapole y en el área de Malinivca. Hace pocas horas se registra un ataque con misiles en el área de Zaporilla, en la ciudad de Zaporilla y en la empresa Ucranergo Sheknet. Allí cayeron los misiles en el territorio de esa empresa, posiblemente allí había un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. También se avistan en este territorio, en la línea de contacto en Zaporilla, en la zona del asentamiento de Marfopil, intentos de avance de pasar coordenadas de ubicaciones del ejército ruso de grupos DRG ucranianos en esta área de Marfopil. Igualmente, un poco más al este, ya en la zona limítrofe entre Zaporilla y Donetsk, acá en el área de Levagne, también son avistados y bombardeados estos grupos de sabotaje o de reconocimiento ucraniano. Un poco más al norte, muy cerca de la frontera, en el asentamiento de Temirovka, un helicóptero MI-8 de la Fuerza Aérea Ucraniana fue derribado por los sistemas de defensa aéreo de la Federación. Otro helicóptero que sale en una misión prácticamente kamikaze para atacar posiblemente posiciones del ejército ruso acá en esta área. Bueno, dejamos el territorio de Zaporilla y vámonos a la zona sur de la región de Donetsk. Recordemos, acá tenemos la región de Donetsk y esta área que está dentro de las líneas amarillas para los nuevos suscriptores pertenece al área en manos de las Fuerzas Armadas Ucranianas y que están tratando de conquistar las fuerzas rusas. Bueno, vamos al frente sur de la región de Donetsk, acá en el área de Buledar, acá tenemos Buledar ayer, aclaramos que no son ciertos los rumores de que la Brigada 155 de Marines Rusas está en conflicto. Siguen atacando posiciones del ejército ucraniano en Ugledar, en Prechistovka y en Solotaniva. Es el mismo reporte para estas tres direcciones que nos dice que durante las últimas 24 horas más de 50 militares ucranianos fueron abatidos y heridos, dos vehículos blindados de combate, cuatro vehículos de transporte y un obús de 30 de fabricación soviética fueron destruidos en esta zona, en la zona sur del frente de Donetsk. También hubo de estos grupos de ERG, de estos grupos de sabotaje, de reconocimiento, más allá de las fronteras de Novomihailivka, acá en Donetsk. Posiblemente se dirigían tratando de ubicar posiciones del ejército ruso cerca de Slavne, acá en Donetsk. Bueno, seguimos subiendo, vámonos y vemos el área de Marginca, vemos ataques con artillería en toda esta área de Marginca, igualmente en Georgica y Curajobo, más al oeste, igualmente en la zona sur de la ciudad de Krasnojorovka. Recordemos que tenemos esta ciudad de Krasnojorovka, muy cerca de Marginca, donde el mapa no se mueve aún, pero hay ofensivas del ejército ruso en esta área de Marginca, pues les decía que Krasnojorovka está en la ciudad cerca de Marginca y tenemos el pueblo de Krasnojorovka, que ha sido tomado por las fuerzas rusas en el área de Addisca. Acá tenemos la fortificación de Addisca. Vamos a revisar esta información, porque este es el territorio ocupado por las tropas rusas y no conforme con esto, también avanzan hacia la zona sur, hacia el territorio del asentamiento, el pequeño asentamiento de Kamianka, esto también al noreste de Addisca. Fíjate, más de tres, unos 3.6 kilómetros de avance en todo este territorio de Kamianka. Este territorio seguramente caerá en los próximos días en manos del ejército ruso. Solo acá, en la zona de Krasnojorovka, el pueblo de Krasnojorovka, solo este pequeño espacio está en manos del ejército ucraniano, la zona del ayuntamiento y la zona de la escuela allí en el pueblo de Krasnojorovka. ¿Cuál es la intención del ejército ruso? Lo decíamos hace unos días, tratar de cortar el suministro. Vamos a seleccionar acá todo lo que es la aglomeración de Addisca. Todo este sector que te voy a mostrar corresponde a la aglomeración de Addisca. Todo este sector que vemos acá entre las líneas azules. Bueno, el ejército ruso está tratando de flanquear la zona de Addisca, tratando de cortar esta línea que va hacia Prokó. Ya lo mencionamos en un video anterior, la línea del ferrocarril. Ok, posiblemente este ferrocarril no esté funcionando hasta esta dirección de Addisca, pero es una zona donde llega mucho a tropas y mucho artillería en estas municiones en esta área de Addisca. Igualmente avanzan las formaciones rusas hacia el asentamiento de Severne. Hacen un avance desde Opine y Bodiane hacia el norte de estos asentamientos. Repito, Opine y Bodiane hacia el asentamiento de Severne, intentando las tropas rusas de subir hacia esta área, hacia el área de Tonenque, Orlifca, y cortar definitivamente todo este suministro desde Orlifca, toda esta zona, hacia la aglomeración de Addisca. Toda esta zona son zonas de suministro de tropas y de municiones Addisca. Por eso, el ejército ruso está tratando de flanquear completamente toda la aglomeración de Addisca. Y muy rápido está haciendo este flanqueo. Atención con esto, fíjate, el avance. Son 3.5 kilómetros de avance al norte del área de Opine y Bodiane. Y esto podremos corroborarlo con la fuente ucraniana. Fíjate, acá tenemos, perdón, esta no es, a ver, esta fuente ucraniana. Fíjate, Krasnojorovka está ya prácticamente en manos del ejército ruso. Fíjate, fíjate esta zona de avance del ejército ruso en la zona de Krasnojorovka. Solo el ejército ucraniano, como te dije, domina un pequeño sector aún donde sea trinchera en la zona del ayuntamiento y de la escuela. Ok, bueno, también en la zona sur, fíjate, la zona sur, también esta fuente nos habla del avance del ejército ruso en esta área, cerca del asentamiento de Kamyanka, ok, o Kamyanka, en esta zona. Acá tenemos Kamyanka y en esta zona, aquí ven la zona del ferrocarril, que les mostraba, fíjate, toda esta zona es la que está tratando de flanquear el ejército ruso desde Krasnojorovka y desde BCL, la recién conquistada BCL, y seguramente empujan y presionan desde el área una vez confirmado el avance en Kamyanka. Vamos a cambiarnos a nuestro mapa y seguimos aquí en nuestro mapa. Bueno, y les decía que ya este territorio está en un 75 a un 80% en manos de las tropas rusas. Interesantes avances en estos sectores al norte de Bodiane y Opine y Kamyanka. Fíjate, todo el bombardeo en toda esta área del ejército ruso. Recordemos que hace días atrás te presentamos unos impactantes videos sobre el masivo ataque con artillería en esta zona, inclusive a la aviación militar bombardeando con bombas de 1.500 kilos. Todos estos corredores en el pueblo de Kamyanka. Acá está la zona del ayuntamiento. Fíjate, este ayuntamiento que está acá, la oficina de administración y esta escuela que vemos acá. Vamos a subrayarte, acá tenemos el ayuntamiento, esta zona es el ayuntamiento y esta zona corresponde a la escuela donde están atrincherados las formaciones ucranianas. Bueno, dejamos la zona de Aditka y nos vamos al frente de Vakmut. Fíjate, en Vakmut tenemos varios reportes de avance. El primero que mencionaremos es acá en la zona de Ibaniske o Krasne, como verán en algunos mapas. Y esta zona es la de avance del ejército ruso. Fíjate, acá está Ibaniske. El ejército ruso intenta llegar a la zona de posicionamiento en la carretera de que va desde Vakmut, Ibaniske, Ibaniske, Constantiniska. Están presionando las tropas rusas, las PMC Wagner, para cortar definitivamente toda esta área. Bueno, seguimos avanzando. Esto es un avance de más o menos unos 0.6 kilómetros cuadrados. Seguimos subiendo porque tenemos aún más desde el sur. Desde el sur hay avances de las PMC Wagner que siguen presionando hacia el centro de Vakmut. Recordemos que ayer el director de las PMC Wagner nos decía que estábamos prácticamente a 1.2 kilómetros del centro de Vakmut. El centro de Vakmut tenemos acá en toda esta área y exactamente los 1.2 kilómetros se cumplen en esta zona de avance posiblemente del ejército ruso. Acá, desde acá tenemos 1.2 kilómetros de avance. Bueno, también tenemos registrado un avance del ejército ruso en la zona norte de Vakmut. Acá, muy cerca de la planta de materiales no ferrosos Azón. Este avance de las PMC Wagner al norte complica mucho la situación de las tropas ucranianas atrincheradas en esta planta. No será fácil, como lo decíamos en días anteriores, asaltar esta planta puesto que tiene muchos pasadizos, hasta 4, 5 y 6 pisos por debajo del suelo. Una planta azostal en menor proporción en esta área. Bueno, seguimos con la información. Hay avances registrados. No pudimos obtener las coordenadas de avance de las PMC Wagner cerca de Cromove, pero dice el reporte que al noroeste de la ciudad los orquestistas avanzaron en el área de Cromove y cerca de Bogdanovka. Acá tenemos Cromove, recordemos que en el área de Cromove, Bogdanovka está acá un poco más al oeste de Cromove. Recordemos que en el área de Cromove pasa la carretera que ya, perdón, a ver, me equivoqué acá, vamos a borrar esto acá. Pasa la carretera que va desde Cromove hasta Chasop Yard. Acá la tienen, esta carretera, fue volado un puente en esa área y no está siendo utilizada en este momento por las formaciones ucranianas. En este lugar fue volado un puente que complica el paso en esa área. Las tropas ucranianas están utilizando esta zona, esta zona que ven acá, donde es difícil pasar por el deshieles que hay en este momento de toda esta zona. Mucho barro en esta zona. Hemos visto videos donde hay cantidades de vehículos blindados ucranianos destruidos y enterrados prácticamente en el lodo en toda esta área. Y fíjate, quiero mostrarte la cantidad de territorio que hay desde esta zona, fíjate, donde están las tropas rusas, hasta esta zona sur, donde está cerca, muy cerca, donde está el emblema del avión MiG-17 que fue volado por las agrupaciones ucranianas. Este sector ya prácticamente de escape, entre comillas, que tienen las formaciones ucranianas en este sector, pues mide, ya vamos a revisar cuánto mide este sector en nuestro mapa de edición. Acá tenemos, vamos a buscar la zona de Bad Moon, acá tenemos Bad Moon y vamos a medir esta zona porque es interesante que sepamos, que conozcamos qué posibilidad tienen de escape las formaciones ucranianas. Fíjate, 3.40 kilómetros de salida tiene el ejército ucraniano en esta área, solo 3.4 kilómetros lineales en esta área para salir de Artemov o Bad Moon en un posible cerro que ya está prácticamente establecido. Las tropas rusas siguen avanzando hacia Kromove y Bogdanovka, ya esto lo hemos mencionado en anteriores oportunidades. Las líneas defensivas, tanto en Bogdanovka como en Grigorivka, la línea de Kromove ya está completamente destruida y la línea que se está formando en Chasov-Yad, producto del tiempo que están ganando las fuerzas ucranianas en el área de Bad Moon. Bueno, vámonos al mapa, al mapa completo porque quiero mostrarte este avance del ejército ruso en el área de Oricobo-Basilika. Oricobo-Basilika está al noroeste de Bad Moon, acá tenemos Bad Moon y acá tenemos el área de Oricobo-Basilika. Recordemos que el ejército ruso recientemente se posicionaba completamente en el área de Dubobo-Basilika, pues siguen avanzando las tropas rusas en esta área. Pero es interesante porque, fíjate, ya vamos a revisar todos los kilómetros cuadrados de los avances en el área de Bad Moon. Pero quiero decirte algo. Hay muchos comentarios de expertos en la materia, en el área militar, que nos dicen que la zona de Bad Moon será completamente liberada o capturada por el ejército ruso más o menos a finales de este mes o en abril. Por esto dicen que muchos de estos esfuerzos del ejército ruso se centran en seguir el avance por la carretera hacia Slavyán. Fíjate, esta es la carretera, es el avián y desde aquí cortar hacia el norte para cerrar la dirección de Sivers. Acá recordemos que acá en esta área está la región de Sivers. Y se entiende que puede ser este el comienzo de un mayor cerco en toda la zona, tanto de Sivers como tratando de, desde aquí, flanquear la zona de Chasov Yar. Una zona muy fortificada del ejército ucraniano y que ha sido fortificada aún más en los últimos dos meses. Fíjate, flanquear toda la zona de Chasov Yar y llegar hasta Constantinique. Esto lo están mencionando en muchos canales, algunos expertos, bueno, si se puede decir que son expertos, pues esto es el tema de conversación en diversas fuentes. Esperemos, seguíamos dándole tiempo a que se sigan desarrollando estos eventos. Y siguen las fuerzas rusas avanzando en esta área, lo que podría confirmar estos análisis de los expertos militares. Bueno, siguen los avances y los combates en toda esta área. Y ya hay algunos aciertos o avances en el área forestal de Serbrianka, acá en Lugansk, perdón, o al norte de Donetsk, cerca de la Vilojorisca de Lugansk. Bueno, se siguen dando combates en toda esta área. Desde Chipilivka estamos pendientes de obtener las coordenadas de avance del ejército ruso en esta área. Un poco más al norte, y por cierto, acá en Bakhmut, acá regresándonos a Bakhmut, quería mostrarte a través de la fuente pagada 100% por el Ministerio de Defensa ucraniano. Acá tenemos la zona de, perdón, esta no es esta que tenemos acá. Acá tenemos la confirmación del avance de las tropas rusas en el área de Oricobo-Basilisca. Inclusive, fíjate, esta punta de avance que también logramos obtener las coordenadas hacia el área de Grigorisca. Ok, en esta área que tenemos acá. Y ya completamente ellos colocan, por cierto, no colocaron la banderita, acá en el área de Dubobo-Basilisca. Bueno, y vemos el avance, ya prácticamente un 50% de avance en el área de Oricobo-Basilisca. Bueno, volvemos a nuestro mapa. Y bueno, ya en el área de Lugán siguen dándose grandes bombardeos en toda esta área y por segundo día consecutivo en el área de Limán. Cerca de Limán, aquí en los puestos de control de la Brigada de Defensa Territorial 111 y la Brigada Aéreos Transportadas 25 de las Fuerzas Armadas Ucranianas, fueron atacadas no solo acá en Limán, sino un poco más al oeste, en Drovichevo. Ok, es interesante todo este ambiente en esta área. Fíjate la capacidad de bombardeo del ejército ruso en toda la línea de contacto. Y más al norte, en el área de Borizna, allí se destruye también por defensa aérea rusa un helicóptero MI-8 ucraniano. Vemos también ataques en el área de Jarkov, en la zona norte, algunos bombardeos dispersos y en el área de Sumi. Bueno, para resumir el día de hoy, tenemos un helicóptero MI-8 en Saporizie, destruido por defensa aérea, igualmente otro en el área este de Jarkov, en el asentamiento de Borizna. Tenemos avances importantes en el área de Aditka. El ejército ruso toma prácticamente el 70 o el 80% de Krasnó-Jorovka, ya muy cerca de la línea férrea. También se reportan avances en la zona de Krasnó-Jorovka, al sur de esta Krasnó-Jorovka y en el área de Bodiane y Opigne. En el área de Bakmuk se reportan avances cerca de Ibanisque, hacia la carretera que va hacia Konstantinovka y se reportan avances en la zona sur, en la misma ciudad y en la zona norte, cerca de la planta Azón. Son importantes avances, igualmente en el área de Oricobo-Basilica. Vamos a revisar, ya finalizando el reporte, los kilómetros cuadrados de avance. En el área de Oricobo-Basilica tenemos un avance de 3.60 o 3.6 kilómetros cuadrados de avance. En el área norte de Bakmuk tenemos un avance de 38.5 hectáreas, eso es 0.3 kilómetros cuadrados aproximadamente. En el área sur de Bakmuk tenemos un avance de 0.5 kilómetros cuadrados y un poco más al oeste, 0.2 kilómetros cuadrados más o menos de avance. En el área de Ibanisque, allí tenemos casi 0.6 kilómetros cuadrados de avance. Y vámonos al área de Akditka, en el área de Krasnojorovka, tenemos 2.6 kilómetros cuadrados y un poco más al sur, cerca de Kasyanska, 2.9 kilómetros cuadrados de avance. Y para finalizar, en el área norte de Bodiani y Opine, tenemos 3.24 kilómetros cuadrados de avance del ejército ruso y las PMC Wagner. Muy importante el día de hoy. Hoy no leímos los datos de los reportes de la destrucción según el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, lo haremos el día de mañana. Allí te dejo los reportes de cada uno de los ministerios de defensa, el bando ucraniano y el bando ruso. Aprovechando para invitarte a que te unas a nuestro canal, es completamente gratis a través del botón de suscribirte. Déjame tu comentario al final del video y no te olvides de activar la campanita para que estos videos lleguen de forma oportuna a tus dispositivos. Si quieres colaborar con el canal, es cuestión que agradecemos. Allí están nuestras dos opciones. Una al botón de super gracias en el menú de YouTube y la otra en la descripción de nuestros videos. Allí está el enlace hacia Paypal. De antemano, muchísimas gracias. Feliz domingo. Nos vemos mañana en un próximo informe. Les接mos.